Música Ositor, sí, él habla Te necesitamos en el planeta Mercurio Claro Cap ¡Ya voy! Música Ya llegó Osito para resolver el problema ¡Rayos a mí! ¿Qué rayos? Durante una tormenta Las gotas de agua flotando en la atmósfera Están constantemente chocando entre sí Y esto hace que los electrones O cargas negativas Se muevan a través de la nube Formando así pedazos de nube cargada negativamente Y pedazos de nube cargados positivamente Y a diferencia de la sociedad A la materia no le gusta estar polarizada Por lo que lo más probable Es que se produzca un flujo de electrones Que compensen la diferencia de cargas Al cual llamamos descarga eléctrica O rayo para los cuates O escóndete detrás de un sillón Para los perros Uno de los ejemplos más clásicos Para entender este fenómeno Es el frotar un globo en el cabello Al frotarlo El globo se está robando todos los electrones sueltos del cabello Y se está cargando negativamente Así que si después acercamos el globo un poco a nuestro cabello Veremos que las cargas positivas Quieren juntarse con las negativas del globo Y esto hará que se nos pongan los pelos de punta De hecho, esto no solo pasa en los globos o en las tormentas También en las erupciones volcánicas pasa algo parecido Las pequeñas partículas de la ceniza volcánica Chocan entre sí Lo que provoca que los electrones de su superficie se exciten Y al igual que en una nube Esto genera diferencias de carga en la columna eructiva Y aunque tal vez no es tan común Ver una erupción volcánica Y sus relámpagos en nuestra vida diaria Las tormentas eléctricas son el pan de cada día Para quienes vivimos en regiones tan lluviosas Como la ciudad de México Y es así como tanto nosotros como nuestros pobres perritos Estamos familiarizados con los dos elementos que acompañan a los rayos El destello de luz o relámpago Y el intenso sonido que ocurre unos segundos después Mejor conocido como trueno ¿Pero sabías que hay otras formas de percibir la caída de un rayo? Vayamos a la ciencioesfera para entenderlo Una forma en la que podemos entender a la emisión de energía o radiación Es viéndola como una onda La distancia entre los picos de estas ondas Nos dice qué tanta energía se está moviendo Y de esa manera hemos generado varias categorías para saber Qué tanta energía se emite durante un proceso Es así como la radiación infrarroja tiene un poquito menos de energía que la luz visible A la cual nuestro cuerpo se adaptó para poder ver a través de los ojos Y esta a su vez tiene menos energía que la radiación ultravioleta La cual justamente por su nivel energético nos hace daño a nivel celular Dado que los rayos son una forma en la que se transmite energía electromagnética Entre dos superficies cargadas Cuando se genera uno se emite radiación en forma de luz visible Que es el relámpago Pero también radiación invisible como ondas de radio o hasta rayos X La mayor parte de las ondas electromagnéticas emitidas por los rayos son ondas de radio Las mismas ondas invisibles que se utilizan para transmitir la mano peluda, la Z o la que buena O tu estación local favorita Y ahora que entendemos cómo funcionan los rayos de lámpagos y truenos Podremos entender la emoción que sintieron en la NASA Cuando en 1979 la sonda espacial Voyager 1 sobrevoló Júpiter Y detectó destellos de luz iluminando áreas más grandes que los Estados Unidos Además de señales de radio de muy baja frecuencia Conocidas como silbidos Estas dos señales prácticamente decían que en el planeta gigante hay rayos igual que en la Tierra Esto llevado a más personas a decir ¿Será posible que haya más planetas y cuerpos dentro y fuera del sistema solar Con las condiciones necesarias para tener rayos? En el caso de Júpiter Aunque su atmósfera no es igual a la de la Tierra No importa Tiene atmósfera que se mueve en poderosísimas corrientes convectivas Y así las moléculas de gas pueden polarizarse Y bueno, esos movimientos son tan poderosos Que los rayos jovianos tienen 10 veces la energía electromagnética de un rayo terrestre Pero entonces, ¿dónde más podemos encontrar rayos además de la Tierra y Júpiter? Pues no están solos En 1980 Voyager 1 también detectó pulsos de radio generado por rayos en la atmósfera de Saturno Aunque las meras meras lucecitas fueron detectadas hasta la misión Cassidy en 2004 Aquí las tormentas eléctricas pueden durar meses Y de hecho, en el 2013 se produjo la tormenta eléctrica más grande y enérgica que se ha registrado en el sistema solar También hay especulaciones de que pueden haber rayos en Urano Por algunas señales de radio detectadas por la Voyager 2 Muy similares a las detectadas en Saturno Sin embargo, no se han detectado destellos visibles hasta la fecha Porque se cree que se dan a una gran profundidad en la atmósfera Y las nubes más superiores cubren a las nubes que tienen relámpagos en ellas Lo que hace que las naves y sondas no puedan detectar las luces En todos estos casos las atmósferas de Júpiter, Saturno y Urano permiten que se produzcan estos fenómenos luminosos tan increíbles Y por esta misma razón, nunca podremos ver tormentas eléctricas en lugares como Mercurio, la Luna o asteroides Porque ninguno tiene una atmósfera con moléculas que se puedan cargar Lo siento, Osithor, no eres tú, es Mercurio, la atmósfera Pero, ¿qué pasa en el caso de Plutón, que sí tiene una atmósfera? Pues resulta que es bien delgadita Y está compuesta por hidrocarburos que no conducen electricidad Por lo que tristemente nunca veremos rayos en Plutón En Marte la atmósfera es delgada y seca, pero frecuentemente tiene tormentas y remolinos de polvo Por lo que probablemente podrían existir rayos que se producen al chocar partículas de polvo Igual que las erupciones volcánicas En Neptuno, chance podrían crearse rayos Porque, aunque sea muy parecido a Urano Nunca se han encontrado pruebas contundentes de que ahí se produzcan descargas eléctricas Pero la razón por la que todavía no se descarta de la lista es porque se cree que los rayos de ahí se dan más esporádicamente Y tal vez ocurren debajo de gruesas nubes que impiden que veamos cualquier destello visible Y bueno, para acabarla de amolar, como está tan lejos de la Tierra Las mediciones de radio de los rayos de Neptuno no podrían ser detectadas desde aquí Otro planeta que nos tienen ascuas es Venus, porque es un planeta muy rarito A pesar de que se han detectado algunas señales electromagnéticas asociadas con los rayos Este es un debate que sigue abierto En resumen, en donde se tengan los ingredientes necesarios para crear un rayo Es muy probable que este ocurra Incluidos los planetas que se encuentran fuera de nuestro sistema solar o exoplanetas Aunque hasta ahora no podamos detectar su presencia al estar tan lejos de nosotros Además, conocer en qué planetas y cuerpos celestes ocurren estos rayos Nos puede dar una idea de cómo funcionan sus atmósferas y sus climas E incluso aquí en la Tierra Poder detectarlos a través de las señales electromagnéticas Ha servido para encontrar volcanes activos vía remota Y evaluar el riesgo que eso implica para la población Y lograr mantener a las personas fuera de peligro a tiempo Entonces ya lo saben planetarios Además de ser hermosos, los rayos planetarios también son realmente valiosos Y nos dan mucha información de lo que está sucediendo en nuestro planeta O en otros planetas o satélites ¿Y ustedes qué opinan? ¿En cuál de estos planetas Ocithor sería más poderoso? Déjenlo en sus comentarios y recuerden darle like a este video Suscribirse y picarle a la campanita Yo soy Bernie Bastien, su Capitán Planeta Y yo Ray Sapira, reportando desde el Sistema Solar Y esto fue Planeteando Este video está inspirado en una columna de la revista EOS De la Unión Geofísica Americana Agradecemos a todos nuestros Patreons que nos apoyan mes con mes Y hacen posible este tipo de videos Gracias al equipo Roca, Aire, Fuego, Agua y Vida Y debería haber equipo Rayo Pero si tú también quieres apoyarnos Puedes hacerlo a través de patreon.com diagonal planeteando Gracias a quienes escribieron este guión Y nos vemos en la que sigue Aquí te dejamos unos videos que te podrían gustar Y si ves este video mamá Rescátame de este planeta